¡Suscríbete al canal! Que eran arrastrados por perros, bien perros Y este perro que era todo un animal Que se lo come lobo en la Navidad Lo que yo no entiendo es como siendo mil borregos Me tienen tanto miedo, un poco lo corre, este tonto tosco lobo feo Brincan, brincan los borregos dentro de un corral Brincan, brincan los borregos, brincan los borregos Brincan, brincan los borregos en el mismo lugar Brincan, brincan los borregos dentro de un corral Brincan, brincan los borregos Brincan, brincan los borregos Brincan los borregos en el mismo lugar Todas las borregas son unas perdidas, perdidas pues no saben nada de la vida Lo único que quieren es ser mantenidas, se llenan de crías y ya no hay salida Lo que yo no entiendo es como siendo mil borregas Le tienen tanto miedo, un poco lo corre, este tonto tosco lo bofeo Brincan, brincan los borregos dentro de un corral Brincan, brincan los borregos en el mismo lugar Un burguito, dos burguitos, tres burguitos saltan Seis borreguitos, diez borreguitos brincan y se cansan Mil burguitos saltan sin avanzar Brincan, 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 brincan los borregos Brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar Cada quince días ellos tienen lana, pero se las toman y quedan sin nada Y viven soñando salir del corral y con tener un día para irse a esquiar Brincan, brincan los borregos dentro de un corral Brincan, brincan los borregos, brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar Brincan, brincan los borregos en el mismo lugar Brincan, brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar Brincan, brincan los borregos, brincan los borregos en el mismo lugar Brincan, 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 brincan los borregos en el mismo lugar